A que Plataforma México nos los evalúe y si tenemos ahora con la compra de las 40 unidades de policíacas y la reparación definitiva de otras 10, ya me entregaron 6 de las que recibimos yonqueadas, es suficiente equipo, nos faltan elementos, porque si pensamos en que ya tenemos 50 patrullas policíacas independientemente de los de tránsito para dar servicio, necesitaríamos 200 policías por turno, circunstancia que no completamos y tenemos los turnos diferidos, entonces, ¿qué gano con echar para afuera 50 patrullas con un policía que no nos sirve de nada? Si la patrulla no lleva cuatro elementos, vamos a poner solamente en riesgo al elemento que lleva la unidad y no vamos a tener resultados. Estamos haciendo acciones, le dije a los señores del Cabildo, me autorizaran en la previa que vamos a gastar un poquito de dinero, no mucho, en el metro de la Ciudad de México, en algunas estaciones, avisando donde tenemos gente esperando a quienes quieran venir a sumarse a este esfuerzo que estamos haciendo para tener elementos de seguridad, sobre todo exmilitares, porque hoy la plantilla de policías de Apodaca no son de civiles, son exmilitares con expedientes limpios avalados por Plataforma México y vamos a poner anuncios en algunos sectores de las estaciones del metro, a través de una empresa que tiene los manejos de este tema que creo se llama ISA Corporativo, no estoy seguro, para que podamos tener una mayor cantidad. Yo prometí en los primeros 100 días llegar a 300 como mínimo, pero ese es el piso, ojalá ahí pudiera tener 600, lo que pasa es que ¿de dónde los agarra? Pero interés de que tengamos resultados para seguir disminuyendo el tema que sí es cierto que ha disminuido y la sensación en nuestra ciudadanía aquí en Apodaca, también es cierto que el tema no se ha acabado, ni somos magos, ninguna autoridad para terminarlo en un mes, ni en dos, ni en un año, pero si se va disminuyendo sensiblemente el tema, muy pronto vamos a acabar con el problema. ¿Está apenas en evaluación este proyecto llevar estos anuncios a México o ya se van? Ya estoy pidiendo cotizaciones para ver la posibilidad de tener y sobre todo que me expliquen, porque conozco el Metro de México de manera muy somera, en dónde son las estaciones adecuadas donde la gente que se pueda subir le llame la atención un anuncio de que en tal dirección hay una oficina o hay un espacio donde estamos buscando gente que venga a incorporarse a la policía en Apodaca.